¡Ahí está la música! ¡Porque llegó Sandrita! ¡Qué lindo! Ahí vamos con su presentación, que no puede faltar. ¡La hierberita llegó! ¡Mi Sandrita! ¡Qué lindo! ¡Feliz año! Y usted viene con una buena recomendación porque vamos a aprender a realizar jugos detox, que es lo que necesitamos para iniciar bien el año, ¿no? Así es, luego del chanchito, el pavo, el pan de pascua y mañana la rosca. ¡Oh! El relleno y todo lo que uno come, hasta sube de peso. Así es, así es. Así que bueno, vamos entonces a limpiar nuestro organismo. Sí, desinflama porque desinflama. Perfecto. Les traigo opción una, por favor, me pueden mostrar aquí. ¡Mira esta maravilla, por favor! Amarillo como el sol. Amarillo como el... ya no sé. ¿Qué tenemos aquí, Sandrita? Muy bien. Esto de aquí son tres partes de jugo de naranja. Ahí está. Una, dos, dos y tres. Ahí el ayuno, Sandrita. ¿Tres partes de jugo de naranja? Una parte igual de agua de mar. Ahí está. ¡Ay! Agua de mar. Agua de mar que usted y a su mami lo toma, ¿verdad? Así es, y la hace muy bien. Comprobado. Entonces, ponemos las tres partes en la licuadora, la misma cantidad de agua de mar. Ok. Con eso vamos a licuar una rodaja de piña. Aquí está, la piña. Rodajita de piña. Para la niña. Para la niña. Para el niño también. ¿Qué más? Tres duraznos sin pepa. Tres duraznos, ahí está. Duraznos sin pepa. Y maracuyá, la fruta de la pasión. Eso, de passion fruit. Ya, a ver. Lo licúa, lo cierne y lo bebe. ¿Puedes probar, por favor? A ver, vamos a ver. ¡Uy, qué rico! Delicioso. Sabe muy, muy rico. ¿Qué efecto tiene, Sandrita, este jugo? Bueno, al ser amarillo, va a ayudar, primero, todas estas sustancias, la fibra de la piña, del durazno, de la maracuyá, y el amarillo tiene vitamina C. Vitamina C. Recordemos que todos estos productos tienen vitamina C, pero son más que nada adecuados para pacientes o personas. Las grasas, colesterol, triglicéridos, hígado graso, inclusive. Las defensas vamos a ver en las rojas. Ok. Pero recordemos que todo lo que la naturaleza y Dios ha creado va a ayudar a restaurar el cuerpo y a curar esas enfermedades que dicen que no se curan. Muy bien. Si se curan conmigo, señores, visiten. Muy bien. Eso es. Y acá tenemos frutos rojos, color rojo, frutillas, sandía, manzana, uva, bueno, cuéntame. Bueno, tenemos cinco frutillas, un tomate, y aquí vamos a usar solo media manzana. Unas diez uvas que pueden ser rojas o moradas. O moradas o rojas. Diez uvas. Diez uvitas. Y esta porción de sandía. Un cuartito. Un cuartito de sandía. Esto también lo licuamos. Esto usted lo pone en la licuadora y puede agregar agua natural o agua de mar para licuar también. Ok, Sandrita. Siempre recordando que el agua de mar es una cuarta parte de lo que estamos preparando. Es de o jugos o agua o alguna infusión. Perfecto. Sandrita, ¿y qué hacen los jugos rojos? ¿Qué función cubre? Corazón y sangre. Muchos de los niños que tienen anemias, muchos de los niños que les hace falta que ese corazón a veces late bajito. Como a este niño. Como a este niño hermoso que tengo aquí. Ay, Sandrita, cuidado que se está poniendo madres. El vaso, Marcelito. No importa, Marcelito. A Marcelito le damos el verde que no sabe tan rico hoy día. Ay, 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 Sandrita. Ya, Sandrita, ¿cuándo debemos tomar estos jugos? ¿Temprano en la mañana, en ayunas, algunas veces en el día? ¿Cuántas veces? Sí, sí, está bueno. Ya, en ayunas, en ayunas y antes de dormir solo los verdes. Estos de aquí, verdes, rojos o amarillos, ayunas. Y solo el verde ya para dormir. ¿Por qué? Porque es alto en azúcares, en fructuosos. Estos son bajos. Estos son bajos. Bajos de calorías. Bajos de calorías. Maravilloso. Vamos a hacer el tercero. Vamos a ir preparando este jugo verde. Muy bien. Este jugo, imagínate, lo puede consumir en la mañana, en ayunas o antes de dormir. Eso nunca había escuchado, Sandrita. ¿Qué función cumple antes de dormir? Lo que pasa es que al ser bajos en calorías, te va a ayudar a bajar de peso. Y la cantidad de fibra va a hacer que tú evacúes en la mañana. ¡Ah! Téngame aquí, por favor. Apio. Eso es apio. Para los que siempre no saben cuál es el apio y cuál es el perejil, mire la rama. Claro, pues. La ramita es más redondita. Para los esposos, cuando los matamos a comprar el perejil y el cilantro. Y el apio es plano. Abrámoslo. Allá, ok. Allí. Apio. Apio. Y perejil. El perejil es más finito. Finito, pues. Estamos aprendiendo con Sandrita. ¿Ves? Sandrita le explica todo. En este caso van las dos. Sí, apio y perejil, que ya tengo tres ramas de apio y tres ramas de perejil ya picadito. Ah, aquí te voy a mostrar, te voy a mostrar Sandrita para que puedan ver en cámara. Aquí, ¿qué tenemos? El apio. Apio picadito. Perejil. Perejil picadito. ¿Qué más tenemos? Pepino. Pepino picado. Pepino picadito. Ahí está también, por aquí. Tenemos aquí, esto de aquí, es jengibre, el pimiento que está por acá. Y el pimiento con todo y semilla. Ah, está con todo y semilla. Con todo y semilla. Pongámoslo aquí, por favor. Yo le voy a ayudar, Sandrita, porque yo ahora me convertí en su asistente personal. Recuerden, medio pepino, ya está picado. También con pepino. Con cáscara, con pepa, porque lo vas a licuar y lo vas a hacer mismo. Con todo, con todo. Y tenemos algo por aquí. ¿Qué es el jugo? Jugo de limón. De limón. Eso que le da el saborcito. Jugo de limón, jugo de limón. Limoncito, que ya está. Un poquito de limón. Así es. Y podemos poner el ajo, es opcional, o el jengibre. Ya, a ver. Vaso de agua. Un vasito de agua. Vamos a agregarle de un abejo miel o dulce cura, para darle sabor. Uno, dos, tres. Tres, para que se lo tome Marcelito. Tres gotitas. Tres gotitas. Y de endulzante natural. Natural y que activa. Tiene que sea todo natural. Ahí estamos. Pate que bate. Pate que bate. Sandrita. Pate que bate. El juguito. El juguito. El juguito. Ay, Dios mío. Miren qué belleza. Hemos venido con una energía. Eso, Sandrita. Que comienza el año, imagínese. Venga, venga. Correcto. Ya está Marcelo pegando el juguito. Perfecto, el niño. Ah, y lo tenemos que pasar por el... Es que es para mi Marcelito y mi Yuli Macías. Dijo, por favor, déselo licuado. No se lo dé con todo y tira. Qué increíble. Así es. Sandrita, le pregunto. Si quisiera tomármelo sin cernir, ¿no hay problema? Ideal. Ideal. Solo que ahora está Marcelito, que es medio riquilloso. Así es. Marcelito. Ella sabe sus mañas. Ella sabe las mañas, Sandrita. El consentido. El consentido. El consentido. Venga, Marcia. Venga, Marcia. Venga, Marcia. Venga, Marcia. Venga, Marcia. Me llamaron. Gracias. Dios mío, Sandrita. ¿Qué es eso? Es parte de la Yuli Macías. Es parte de mi Yuli. Mira, Yuli, te cuento que yo voy a la consulta de Sandrita y Yuli tú el resto de la de ti, Marcelito. Bueno, tiene buen gusto. Ay, Dios mío, Sandrita. Un beso para Yuli. Un beso, mi querida. Mira. A ver, tome, tome. A su salud, mi querida Yuli. Eso, a ver. A ver, ya aprendimos a realizar todos los batidos de Tox. El rojo, el amarillo y el verde para que comience bien el año. Póngalo en práctica, por favor. Para desintoxicar todo lo que comió, para que baje la rosca, Marcelito. Para que baje todo lo que comió fin de año. Por favor, apunten aquí. No metas, no metas la panza. No, no, jamás. Quédate, por favor, jamás. Nunca. Pero, ¿qué ataca tiene jugo? Se tomó el jugo de Tox y ya le cambió la cara. Claro. Tiene como 30 años ahora. Se estiró. Es más, me lo voy a poner en la cara también. A ver, déjenme decirles que mis tratamientos funcionan. Sandrita, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde la pueden encontrar, mis Sandrita? Instagram, Sandra Mercado Z. Ahí está. Y encuentras todas mis redes sociales. ¡Esto es! ¡Nos te pedimos bailando!